¿Quieres saber de qué se acusa al presidente Guillermo Lazo en el juicio político? Aquí te lo explicamos. La Corte Constitucional dio paso al pedido de juicio político al mandatario, pero la acusación se redujo al supuesto delito de peculado. Había otros dos delitos de concusión que fueron dejados de lado. Pero, ¿qué es peculado y por qué se acusa de esto al presidente? Un funcionario público comete peculado cuando utiliza un bien del Estado en beneficio propio o de terceros, según el Código Orgánico Integral Penal. La acusación por peculado contra Lazo tiene relación con el caso de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec y la contratación de buques para el transporte de petróleo. En la acusación, se infiere que el exgerente general de Flopec, Johnny Estupiñán, informó en dos ocasiones al presidente Lazo de supuestas irregularidades en la contratación de transporte de petróleo con la empresa Amazonas Tanker Pool, domiciliada en Islas Marshall. Entonces, ¿cuál sería la responsabilidad del presidente en este caso? Aquí se señala que Lazo conocía y consintió dichos contratos, pese a que eran perjudiciales para la economía del Estado. En el expediente del juicio se menciona que el mandatario, a través de Hernán Luque, director de la empresa coordinadora de empresas públicas, distrajo dineros públicos en favor de Amazonas Tanker Pool. La Corte insistió que su dictamen de admisión al juicio político no es un pronunciamiento sobre la veracidad de los hechos, ni la responsabilidad política, penal o de otro tipo. Ahora, el juicio debe regresar a la Asamblea y su procesamiento está a cargo de la Comisión de Fiscalización. Según los plazos, al menos 45 días demoraría todo el procedimiento, hasta llegar a un informe para debatir en el Pleno del Parlamento, que debe conseguir 92 votos para concretar la destitución de Guillermo Lazo.